¡Suscríbete al canal! Y pues ya, están aquí todos estacionando para que ya salgamos en un momentito más. Ahí los tenemos a todos los correcaminos o buena parte de ellos. Ya prácticamente, a ver, díganos si nos está entrando bien el audio, por favor, para ver que está todo funcionando bien. Ahí ya los correcaminos están prácticamente preparando todo para que podamos salir en un momentito más en este correcaminazo. ¡A ver, los tengo! ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo están los? A ver, vénganse todos, aquí los tengo, por favor. A ver, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Miguel Monreal. ¿Y por acá tenemos a? Armando Fuentes. ¿Y por acá? Francisco Aguillón. Oye, llegó la hora del correcaminazo. ¡Julio 20! ¿Qué onda? Oye, correcaminazo de IP 2021, se logró. Así que buena convocatoria, ¿no? Sí, una demanda muy fuerte de la ruta. Mucha gente se quedó sin poder participar porque la hotelería en Montemarino es limitada, pero los que vamos, vamos con mucho entusiasmo. Oye, de acá la convocatoria y de volada se llenó, ¿no? Sí, el primer día, al segundo día ya teníamos lista de espera. De antemano, muchas gracias a toda la raza que nos está apoyando, que asiste y bueno, pues listos para la próxima. El correcaminazo normal, que es en enero, también pasó lo mismo, de acá en la convocatoria y de volada fue lo mismo, así no se esperaron, ¿no? Para nada. ¿Y por dónde vamos a rodar ahora? Este, ahorita es llegar a San Antonio, donde va a ser el boat launch, y de ahí ya rayones y rayones Montemorelo, o sea, por el río. Perfecto, muy bien. Bueno, pues salimos en qué, unos 10 minutitos más o menos. Sí, ya en 5 minutos. Bueno, ya está, bueno, pues para transmitir aquí, repito, aquí hay los demás, ¿ok? Bueno, ahorita nos vemos. Gracias, compromiso, felicidades. Bueno, los correcaminos ya listos y preparados. Aquí estamos en la agencia Bike and Boat, ya están con lo que son las banderas ahí tomando últimas fotografías. Y el contingente está bastante grande. Ahora sí que, para que puedan tener una idea, ahí está. Toda la gran cantidad de vehículos que están juntados, y es una pequeña parte, la verdad, muchos todavía fueron a desayunar. Es una rita tranquila de dos días. Ahorita vamos a Montemorelos, como dijeron, dormimos allá en Montemorelos, y después de ahí ya, en un regreso, ahí muchos se van a Monterrey, otros regresan a Saltillo. El punto es llegar a Montemorelos a dormir, ahí es la fiesta de clausura. Va a haber lo que es ahorita un desayuno, lo que es la comida en una comunidad, y ya en Montemorelos ahora sí que ya hay la cena de clausura del evento. Y pues bueno, esto es lo que se está viendo en este correcaminazo VIP 2021 por parte de nuestros amigos del motoclub. Correcaminos, muchas gracias por la invitación para acudir a este evento. Y pues esto es lo que se está dando, y ahorita no me voy porque ya, creo que ya salimos. Ahorita ya, pensé que íbamos a tener un poquito más de tiempo, pero no. Ya prácticamente vamos de salida, como siempre, Bike and Boats aquí en Saltillo. Bueno, así que la casa de Love Road, este, ayudando para que justamente puedan, podamos tener ahí un buen patrocino por parte de ellos. ¿Cómo están señores? ¡Buenos días! ¿Ya listos? ¡Listos! Estoy presumiendo la agencia, mira, para que vean una idea. Ahí está la agencia, el Bike and Boats aquí en Saltillo. Todo lo que son Canan, BRP, aquí lo tienen ellos. Y pues bueno, este es el gran ambiente que se está viendo en el correcaminazo. Con esto vamos a terminar la transmisión de ahorita porque ya tenemos que preparar, fue rápida. Pensé que iba a tener un poquito más de tiempo, ya sacamos el dron. Y pues bueno, ni modo, ahorita ya nos tenemos que subir al vehículo para salir en un momentito más. Bueno, este es el correcaminazo VIP. Déjame poner un poquito más para atrás aquí la cámara. 2021 ya que se está a punto de arrancar en un momentito más. Este, vamos a preparar equipos y todo para poder justamente transmitir el bandera de su salida. Y preparar todo porque apenas vamos a subir el carrito. Somos rutas extremas. Gracias por acompañarnos. Nos sigue la próxima semana ruta, la de Nata de Chile. Después tenemos la de Ruta Aguasteca Mágica. Tenemos también Peñas Cazo. Tenemos también en Puerta están, hay otras dos más por ahí que también ya prácticamente vamos a estar por ahí cubriendo esos eventos que nos están invitando. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! 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 Bueno amigos, ¿cómo están los problemas? ¿Cómo están? Bueno, pues ya, la de Banderas de salida oficial por parte del motopispo de Canino. Ya precisamente se están atraigando todos y con esto llega el inicio a este correcaminazo VIP 2021. Realmente un ambiente bastante bueno. Y con todo, todo aquí ya, seguramente todo para Cazadellos y un suñadoso. A esta temporada de dos días. Y con este, en el motopispo de Canino, ya ven. Yo quiero ver este yotase. Están ahí todos. Así que... Que sepan pendientes del off-road. Cuidado. Ya muchos salieron, la verdad. Ahora sí que... Estamos saliendo desde la mañana. Y otros ya. Ahí es un recorrido bastante tranquilo que se va a dar el día de hoy. Y pues está justamente todo el mundo ya preparándose y con eso va a dar su salida. Aquí estamos en la agencia Bikes and Boats de Can Am. Y pues ya. Viendo las últimas unidades partir. El pequeño contingente, la verdad. Todo mucho, como les digo ya. Muchos ya han salido. Y pues bueno. Se está dando aquí, justamente en esta agencia. Bikes and Boats de Can Am. Ahora sí que ya la salida para este... Este correcaminazo VIP 2021 por parte de nuestros amigos del motocuco de caminos. Y pues bueno. Ya se está por fin acomodando. Bueno. Somos rutas extremas. Quedamos compañeros. Remitiremos, dependiendo de si termino como permita. Ahí en diferentes partes. Vamos a la próxima. ¡Ánimo! Música 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 Música